Buenas noches Vamos a ponernos a bailar Amigos, siempre Ponernos a todos los dos Arriba la mujer, exijo Arriba mi chacán A ver, va a saludar a todas las mujeres que están viciando Saludito A ver, va a saludar a todas las mujeres que están con nosotros en esta noche A ver, va a saludar a toda la gente de Mexicali A la gente de El Salvador Y ahí Y arriba a Veracruz Todo de la cosa es bello Pero solindito sin gente ¡Ah! ¿Cierto? ¡Felé! 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 ¡Arriba a Oaxaca, chingados! ¡Ay, ay, ay, güey! Desde el espejo ofrece mamacita para que mire cómo le zapatea ¡Buenos días a la Picosita Banda Albaraz! Directamente desde Oaxaca, México, Parú toda la gente que estamos presentando